Y los subagentes bancarios, la nueva modalidad de inclusión financiera que desarrolla el Banco Popular en todo el país, comenzaron a impactar de forma positiva en las localidades donde se implementa. Yarilis Calcaño visitó uno de los primeros puntos de la red, ubicado en el municipio de Sánchez, en Samaná, y nos cuenta cómo marcha su funcionamiento. Juan Guenao es propietario de uno de los negocios más conocidos en el municipio de Sánchez. Fue uno de los primeros en unirse a la red de subagentes del Banco Popular, que permite a los usuarios realizar transacciones bancarias formales. Para él y para los clientes que acuden a su negocio, esto ha comenzado no sólo a dinamizar el comercio, sino también a simplificarles la vida. Es un cambio radical porque casi todos los empleados que hay de las terrenas cobran por el Banco Popular y todo el mundo tiene que hacer transacciones, tiene que subir a las terrenas. Todo lo que tiene que ver con eso es las terrenas en Samaná o en Nagua. Y sí creo que esto es una oportunidad para nuestro pueblo de Sánchez, porque no lo tenemos, y ya gracias a Dios los vamos a tener más cerca. Donde en una población que va en aumento y solamente hay un solo banco, ya usted sabe lo que puede suceder. Y eso, como siempre he dicho, yo estoy detrás de un cajero porque es realmente el cajero que completa el servicio. A través de los subagentes, los moradores de comunidades tan lejanas como esta, podrán pagar tarjetas de crédito, préstamos, así como hacer retiros de dinero, además de otros servicios que se irán incorporando. Hay más de 10.000 personas que tienen la cuenta prepagada virtual, que es el producto que estamos ofreciendo los subagentes bancarios. Y bueno, ya muchos más clientes están acercando a hacer sus transacciones a los subagentes y eso es lo que estamos buscando, que se acerquen, que sientan que es un medio seguro, que el Banco Popular pone en sus manos. Se trata de un modelo inclusivo que estará más cerca de la gente en farmacias, ferreterías, colmados y otros comercios. Desde que inició el proyecto hasta la fecha, el Banco Popular con los subagentes tiene presencia en unas 27 provincias del país y más de 68 municipios. Yarilis Calcaño, NCDN.